El viejo Rocky, sí, sí, sí El viejo Rocky, sí, sí, sí Viejo Rocky, sí, sí, sí Y la Jennifer López ¿Cómo están hoy? ¿Cómo está el Rocky? La Jennifer López me está mirando a la jeta, mirá, mirá Rocky, Rocky, me está lengueteando a la Jennifer López ¿Por qué me lenguetea a la Jennifer López si yo no le doy permiso? ¿Por qué, Rocky? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Jennifer López me lenguetea Porque la Jennifer López me lenguetea Bueno, no No te enojes ¡Mírala! Bueno, ya está Bueno, silencio Silencio Ha, ha, ha ¡Mírala!